Entonces ya salimos afuera, mira aquí es el famoso hospital, este famoso hospital No, si es famoso, si es famoso No, es que ella está en la puerta, la que está ahí es la de la puerta, mire, cree que es el bote Y ese animal, pobrecito, de la planta de las alas No, no recuerdo acá, yo solo estoy en ella, es que mi hijo no lo voy a dejar, eh Si el animalito va a dejar pelona, esa rosa, va a dejar pelona Esa es una problema, por allá estábamos, si, comentarles de que está mal, no, 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 no se puede No se puede, no se puede, no se puede, obviamente en un hospital, nunca deja de entrar así, a la mañana, porque queramos entrar todo La pena que... Si, porque ahorita solo llegamos con nosotros, nosotros que íbamos y la desfacaron por otro lado, rápido Para el quirófano, de un solo Pero si la vieron que la pasaron No, la bulla se escuchó nomás, ¿dónde iba? Ajá Y ojalá ahora se tenga ahí a... Este... Aguoso, hagámonos para aquí, para la sombra Tío, y está tremendo por el detalle de que está... Ahí está, por allá ya estuvieron un poco la cicatriz Sí O, la cruzada de herida por la sombra Porque ya tiene casi 15 días Como les dije adentro, nosotros prácticamente hemos hecho lo que se puede, pues Ajá, porque incluso yo sé que muchos saben de qué tan lejos vivimos desde San Salvador Y el tráfico exacto y toda la cosa Entonces... El tráfico estamos a dos horas y media, el tráfico una, tres y media Ajá, es que siempre se haya gustado Ajá, siempre Sí Porque hoy salimos a las dos y media, llegamos a las dos y media aquí Ajá, entonces nosotros hemos tratado la manera de estar pendiente de ella, hablándole tal vez, como le decimos Bueno, yo de mi parte yo quisiera venir todos los días, pero no se puede venir todos los días Si viviéramos aquí cerca, sí, pues porque uno hace su tiempo un ratito y vámonos Ajá, y cambio desde allá se hace un poco más, más difícil porque está más lejos Entonces como les digo Y como nosotros, normalmente los videos que hacemos nunca tenemos videos de tiempo, sino que vamos al día Al día, videos que se graban Lo más un día, dos días, si hay Ajá, se sube Ajá, entonces no tenemos como videos de reserva para pasar solo aquí Ajá, obviamente nosotros también como nuestro trabajo también tenemos que... Seguimos sacando contenido Exacto, no podemos dejar sin contenido del canal, pero también estamos pendientes de la suscriptora Ajá, andamos Sí, sí, porque por ejemplo con lo de la sangre La Wendy ya llevó bien tarde y avisando ahí en el grupo y toda la cosa No voy a apuntarte con los últimos cuentos Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Incluso todavía ahora, supuestamente, porque yo había hablado ahí Y con ella entiende que se le iba a volver a donar sangre y habíamos... ¿Buscado otro? Y eso se habían apuntado para eso, para venirle a dar sangre Pero ella me dijo de que siempre no porque ella la había mostrado Entonces por el detalle es por la... La distancia ¿Cómo es tarde? ¿Cómo es tarde? ¿Cómo es tarde? La tardanza y las... Ajá, tardanza de tía ya Las personas que... Que vinieron, verdad? Porque vinieron del mundo Ajá, no se... No pudieron La... La blanca y la señora también, la mamá de la blanca Ajá Pero no pudieron porque tenían... No podían donar Entonces la Cindy se iba a venir ahora temprano Ajá 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 Así es de que así está la cosa gente, así está la secretora A nosotros la vamos a ir informando como... como sea ella Como decimos, ahí también en el canal de ella también Ella le está informando de un paso lo que... lo que está pasando ahí con ella Ahí ella le está comunicando a nosotros pues... eh... como decimos va... o sea... No podemos hacer más de lo que ya estamos haciendo Solo pedirle a Dios... Ajá Ajá Solo pedirle a Dios que ella salga bien y por aquí pedirle también a ella que se recupere pronto porque también depende mucho de ella Exacto Ajá Porque el idiota el 90% y el otro 10% no tiene que ponerlo Eh... Ya no es nada pues, o sea el 10% ya no es nada que todo lo que Dios le da a uno para recuperarse Exacto Y es complicado Así que así está la situación gente Primero Dios ya va a seguir mejor ella y ustedes van a ir viendo ahí la... la mejoría en ella Va a saber algo de ella como vamos a darles a conocer a ustedes Ajá Incluso ella está subiendo el video o sea que por si uno no les informa se sabe que ella les está informando Ajá Entonces vamos a ponerle pausita para rezar más adelante porque está algo rico el sol Vamos a poner pausita para informarle más adelante porque también posible verdad Vamos a ver que pasamos a agarrar de comida porque ya es la una miren y no hemos comido también Ajá así que pausita y regresamos adelante Entonces ahorita si ya vamos para la casa y comentarle gente que Gerson se fue Gerson dijo La ganteamos va Bueno se lo devolvemos Ajá No es entonces este... a Gerson se vino para acá para al lado donde la familia de él Porque está de mantenerle el día de mañana Cuidado Está de mantenerle largo el día de mañana entonces le dijo a la Wendy ¿Crees que me das el día de mañana? No y como normalmente lo da la Wendy Yo le dije que si quería venir el año de él con la mamá o con su familia pues que le diera Hay que regresar hasta el jueves Entonces ahora estamos en día martes y él se fue desde ahora para regresar el jueves El jueves Como la Wendy siempre le... cuidado Wendy que está feo Siempre nos da el día y como Gerson pues no le puede dar digamos mañana y mañana mismo regresarse Ajá porque está muy lejos Entonces ya que nosotros venimos aquí a ver a la suscriptora de un solo Gerson dijo Entonces si puedo me quedo de un solo Y ya regresa hasta el jueves Entonces la Wendy le dijo Va chivo quédate entonces Y lo estaba pensando bastante porque quiere ir de vuelta por la casa porque está muy temprano Ah Entonces la Wendy siempre le da así cuando cumple el año siempre le dice Que si quieren agarrarse el día o quieren trabajar entonces siempre se lo agarran Es raro quien no se lo agarre Bueno siempre se lo agarran Siempre Ajá porque la Cindy siempre se lo agarra No tengo cosas que ir a hacer entonces se lo agarra Por ejemplo a José no le gusta celebrar el cumpleaños pero se agarra el día Ajá él se lo va a celebrar con la familia de él O sea se agarra el día Y como les digo Paella Cindy agarra su día, Gerson también Y así siempre todos agarramos nuestro día de cumpleaños Así Porque pues si es bonito pasarla que no hacer prácticamente no trabajar Aunque yo si me lo agarro pero siempre yo tengo que subir videos Porque tampoco los puedo dejar sin videos el día de mi cumpleaños Es cuando más videos tengo que subir porque pasa va Entonces gente así está la cuestión Gerson se va de vacaciones por dos días Como la queda cerquita de aquí de San Salvador Le queda cerquita de su casa Entonces por eso fue que se vino Ajá Ajá Mira ahí está el Starbucks Pero si le queda algo mal de la casa El Starbucks dijo Miki Starbucks Starbucks Ahí está para los que les gusta Miren allá es un deal de Toyota ve Starbucks Ah ve que van a ir aquí mira Ojo está en el otro lado ahí mira Otros dicen que ahí es bien rico a las limonadas A la ECA le encanta el Starbucks A la Barre de ahí Sí de verdad Miren allá está el Pollo Campero Hay Dennis Hay Dennis también ve Vea Y Javierno Dicen 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 a mi no me crean Pixel Dicen que lamentaba a Eso está bajada limonada ahí del Starbucks Es rica Dicen Vaya vamos un día a comprar Dicen Yo no arriesgo a mi bebé dice ahí Oh wow Oh wow Oh wow Es que chivo digo este Ajá Perfecto cada quien 60 años 60 haciéndote sentir seguro Como cuando quiere vender Precisa Como cuando quiere vender como la publicidad así Bueno y porque no Porque no pagamos una publicidad así para este lugar así como del canal Y ponemos las hermosuras fotos de nosotros ahí No como para poner el nombre del canal Pero tenemos que ponerle filtro con ganas Ay Puerto Marisco Ay que bebé Que hermoso No pero uno ve uno y en la foto se mira bonito Mira Wendy Uno en fotos se mira bonito Y no digamos uno medio pintado se ve hermoso Ajá Pero fuera bonito pagar pero que fueran pasando cosas como divertidas del canal Ah si Para por ejemplo Así 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 que fueran pasando como cosas divertidas Sería bonito fíjate Investigar como se puede hacer para pagar Si no es muy caro Y seguir para pagar un mes Unos dos tres meses Ajá Fueras chivo Para una publicidad así Pero a ver cuantos cobran Porque hay para ni un día si quieras Y depende de como estés Ajá Tienes toda su razón Entonces gente Nos vemos en otro próximo video Gracias por ver Pero no es necesario porque de aquí a de San Silva Ya nos ven Nos miran mucho Saludito para toda la gente de San Silva Esta es la cámara mía Y para Ciudad Delgado Creo que también así hay una escuctora que me escriben Ay Yo sé quién Bueno gente Entonces gracias por mirando siempre No es bien No sé qué parece O Dulce María No sé cómo se llama la escuctora Ok entonces saluditos ahí para suscriptoras de la Cindy Y de nosotros también Porque también del canal Así que gente Gracias por mirando siempre Gracias por estar pendiente de nuestros videos Como siempre lo digo No se salten los anuncios Siempre véanlo Cuando ustedes van a hacer algo Pongan el video Que corra el anuncio Y ya después sigan viendo el video Cuando ustedes se reincorporan ya al video El anuncio ya ha pasado Ni lo han sentido Y nos están llegando con el anuncio Exacto Exacto Así de que ustedes saben que con eso nos ayuda un montón No les pedimos nada más Sino que solo vean el anuncio Y hasta ahí Gracias por siempre apoyarnos Cuídense que el sitio nos bendiga Y felices vacaciones Nos vemos más adelante Felicidades Santa Felicidades Santa